¡Hola! ¿Te hablas español y estás actualmente aprendiendo inglés? Te voy a dar algunos tips que serán muy útiles para ti. Y voy a hablar español. Número dos es que trates de aprender cuál es la combinación de preposiciones que se usan con verbos específicos. Por ejemplo, en español decimos estar enamorado o enamorada de alguien. Y en inglés es estar enamorado con alguien. I'm in love with you. O estoy casada con alguien. Pero en inglés es to be married to someone. Otro tip súper importante es que aprendas cuáles son los sustantivos contables e incontables en inglés.